Chicos, sí, atentos, por favor, nos vamos a comenzar poniendo de pie. Sí, y vamos a comenzar la clase en día de hoy. Atentos, chicos, nos ponemos de pie, por favor, buenos días con todos, buenos días. Sí, todo el mundo, buenos días, nos vamos poniendo de pie. Comenzamos a hacer bolitas con la mano, comenzamos a hacer bolitas con la mano, haga bolitas con la mano, todo el mundo, chicos. Veo cámaras apagadas, necesito que vayan encendiendo sus cámaras, chicos. Sí, vamos, hacemos bolitas, hacemos bolitas, hacemos bolitas, hacemos bolitas, haga bolitas, haga bolitas, haga bolitas, perfecto. Vamos, un aplauso, dos aplausos, tres aplausos. Perfecto, chicos, muy bien. Vamos, frotamos hacia el frente, frote, 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 frote hacia el frente. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Perfecto, muy bien. Derecha, 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 derecha. Izquierda, 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 izquierda. Listo. Y vamos ahí, bracitos hacia el frente. Uno, regresa. Dos, regresa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, chicos, muy bien. Vamos ahí, abrimos, cerramos manitos. Abrimos, cerramos manitos. Atentos acá. Abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre. Listo. Atrapamos al frente. Uno, atrape. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Abra manitos y cierre, 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 cierre. Abra todo el mundo. Sí, todo el mundo. Manito derecha, salude. Manito derecha, salude, salude, salude a los chicos del décimo. Salude, 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 salude. Saludamos con décimo. Saludamos con manito derecha. Perfecto, muy bien. Pero les veo serio, chicos. Mientras saludamos, sonría, disfrute la clase, ¿de acuerdo? Sí, déjeme acomodarle un poquito a la cámara. Listo. Vamos ahí. Sonriamos, chicos. Salude, salude, salude. Perfecto. Cambiamos manito izquierdo. Salude con la manito izquierda. Pero siguen serios. No les voy a sonreír. Veo que están con cámaras apagadas. Allá, por allá, mejorando. Vamos, las dos manitos juntas. Saludamos, saludamos, saludamos. Perfecto, chicos. Muy bien. Ahora sí, vamos. Gacitos hacia el frente. ¿Listos? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Vamos. Hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos ahí. Listo. Perfecto. Vamos. Bracitos hacia el frente. Vamos. Uno. Regreso. Izquierdo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Vamos ahora hacia arriba. Listo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tome aire. Inhale uno. Inhalamos. Inhalamos profundo. No puedo apagar la cámara. Bueno. Uno. Sostenga. Bote. Inhalamos. Uno. Sostenemos. Bote. Perfecto, chicos. Muy bien. Movemos pernitas. Muevan pernitas. Muevan pernitas. Movemos piernas. Muevan piernas. Muevan piernas. Movemos piernas. Movemos piernas. Movemos piernas. Vamos a hacer un poquito la clase diferente, ¿de acuerdo? Vamos a ser un poquito más participativo. Por ahí veo personas que están sentadas, no están trabajando. Recuerde que todo el mundo estamos de pie, ¿verdad? Vamos ahí. Comenzamos a tocar el mismo lugar. Hacia el frente. Vamos. Hacia atrás. Hacia el frente. Hacia el frente. Al frente. Atrás. Al frente. Perfecto. Vamos. Listo. Al frente. Atrás. Me quedo trotando en el mismo lugar. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Me quedo trotando. Listo, listo, listo. Me quedo trotando. Veo cámaras apagadas, chicos. Vamos. Listo. Al frente. Un poquito más rápido. Regreso más rápido. Más rápido al frente. Voy moviendo brazos. Vuelvo. Hacia atrás. Perfecto. Hacia adelante. Hacia atrás. Al frente. Atrás. Perfecto, chicos. Vamos ahí. Vamos ahí. Perfecto. Listo, Martín. Vamos ahí. Vamos. Me quedo. Vamos. Ahora sí. Más rápido. De acuerdo, chicos. Más rápido velocidad. Al frente. Regreso hacia atrás. Al frente. Más rápido. Perfecto. Atrás. Al frente. Atrás. Al frente. Atrás. Afloje piernas. Afloje. Afloje piernitas. Aflojamos. Aflojamos piernitas. Le voy a mover la cámara para que vea el trabajo. De acuerdo. Listo. Aflojamos piernitas. Aflojamos. Muy bien. Y atentos. ¿Listos? Miren lo que vamos a hacer. Manitos al frente. Ponemos en esta posición. Manos al frente. Y comenzamos. Rodilla derecha. Mano derecha. Rodilla izquierda. Mano izquierda. Estamos. Pugar arriba. Si me está escuchando, me está atendiendo. Perfecto. Pugar arriba. Listo. Vamos ahí. Atentos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Afloje piernas. Vamos ahí. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahí. Aflojamos. Atentos. Atentos. Listo. Manitos al frente. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora sí. No le vamos a hacer pausado. ¿De acuerdo? Ya no le vamos a hacer pausado. Le vamos a hacer un poquito más de movimiento. Mire. Ya no le vamos a hacer pausado. Vamos a hacer todo continuo. Es decir, miren. Comenzamos. ¿Sí? ¿Listo? Vamos ahí. Comenzamos con la derecha. Rodilla derecha arriba. En 3, 2. Vamos a hacerlo por 10 tiempos. Vamos ahí. 3, 2, 1. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8, 9. Y 10. Se queda. Se queda. Afloje. Afloje. Perfecto. A los tiempos que metemos un poquito de intensidad. Por eso tal vez le va a cansar. Pero vamos ahí. ¿Listos? Otra vez. 10 tiempos. Atentos. En 3, 2, 1. Espérame un segundito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10. Afloje. Afloje piernitas. Inhalen profundo. 1, sostenga. Bote. Vamos desde abajo. Inhalamos profundo. Cogemos aire con fuerza y botamos despacio. ¿Listo? Vamos. Inhalen. Sostenga. Bote. Despacio. Por ahí mismo que están con hambre algunos chicas. ¿No es cierto? Están con hambre. Vamos ahí. ¿Listo? Afloje piernitas. Afloje piernitas. Vamos atrás. ¿No es cierto? ¿Listo? Atrás. Talón, talón. Topo, talón. Topo, talón. Vamos. Primero con mano derecha. Talón derecho. Mano izquierda. Talón izquierdo. ¿Listo? Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Afloje, afloje. Muy bien. Vamos de nuevo. ¿Listo? Mano derecha. Talón izquierdo. Perdón. Mano derecha, talón derecho. Talón izquierdo, talón izquierdo. ¿Listos? Vamos ahí. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8, 9 y 10. Listo. Vamos ahora. Lo vamos a hacer ya sin pausas. Ni nada de eso. Lo hacemos más continuo. ¿De acuerdo, chicos? Lo vamos a hacer más continuo. En 3, 2, 1. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, chicos. Aflojamos, aflojamos. Listo. Aflojamos, afloje, por favor. Vamos de nuevo. Listo. Vamos de nuevo. Talón atrás. Sin pausas. ¿De acuerdo? Empezamos en 3, 2, veo cámaras apagadas. 1, vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, chicos. Afloje, afloje piernitas. Afloje, afloje piernitas. Camina hacia el frente. Camina hacia el frente. Hacia atrás. Camina, camina, camina. Hacia atrás. Inhalamos profundo. 1, siga caminando. Sostenga. Bote. Inhala profundo. Sostenga. Bote. Correcto, chicos. Muy bien. Afogamos, afogamos. Masajeamos piernas. Masajear sus piernas. Masajear, masajear, masajear. Listo. Vamos. Manitas al frente. Me pongo ganando cualquier trabajo. Abro las piernitas. Listo. Y vamos. Abajo. 1, y subo. 2, espalda recta, chicos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto. Aflojamos, aflojamos. Listo. Aflojamos y masajear sus piernas para que no le dé la mañana. Aflojamos y masajear sus piernas. ¿De acuerdo? Vamos. Listo. Vamos de nuevo. Al frente. Abrimos piernas y bajamos. 1, suba. Espalda recta. 2, subimos. 2, subimos. 3, veo cámaras apagadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto, chicos. Masajeé sus piernas. Masajeé. Masajeamos piernas. Masajeamos, masajeamos, masajeamos. Perfecto. Veo cámaras apagadas. Listo. Atentos ahí. Inhale profundo. 1. Sostenga. Sostenga. Bote. Confundinale. Sostenga. Sostenga, sostenga. Bote. Listo. Pierna derecha atrás. Estire bien para que mañana no le duela. Estire bien, por favor. Vamos ahí. Atrás. Conmigo. 2, 4, 6, 8, y 10. Listo. Cambiamos. Izquierda atrás. Estire bien para que no le duela mañana. Profe. 4, 6, 8, y 10. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. Listo. Vamos. Modilla derecha al frente. Punta de pie hacia abajo. Vamos ahí. 2, 4, 6, 8, y 10. Cambiamos. Izquierda arriba. Punta de pie hacia abajo. Estire bien, por favor. 1, 2, 4, 6, 8, y 10. Abrimos pies. Abrimos piernas. Entrelaza los dedos hacia el frente. Estírese hacia el frente. Listo. Vamos. 2, 2, 4, 6, 8, y 10. Correcto. Entrelaza los dedos. Punta de pies. Punta de pies hacia arriba. Vamos. Vamos. Suba, 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 suba. 2, 4. Estírese bien. 6, 8, y 10. Listo. Muy bien. Bracito derecho por encima. Izquierdo por abajo. 2, 4, 6, 8, y 10. Cambiamos. Izquierdo por encima. Derecho por abajo. 5, 2, 4, 6, 8, y 10. Perfecto, chicos. Coja su vasito de agua. Coja su bopellita de agua. Primer sorbo pequeño. Segundo y tercero con normalidad. Sí.